A menos de tres meses de que la Convención Constitucional deba culminar su trabajo y entregar el nuevo texto, las respuestas que entregó la Comisión de Venecia sobre el proceso en curso siguen siendo materia de análisis. La instancia que trabaja al amparo del Consejo de la Unión Europea y provee consejos legales sobre propuestas como la que se discute en Chile para reemplazar la Constitución, respondió a la convocatoria y a las preguntas que realizó un grupo de 23 senadoras y senadores encabezados por la entonces presidenta Jimena Rincón. Sobre el carácter de una Constitución, esta debe ser un marco para resolver las diferencias políticas y sociales con el fin de contribuir a una gobernanza política estable. Y para lograr esa tarea, el texto deberá satisfacer con la mayor medida posible las diversas categorías de personas y grupos políticos, es decir, lograr un acuerdo amplio, además de ser un texto claro, técnicamente completo y sólido. Y finalmente, que sea políticamente viable para aplicarlo debidamente y con prontitud. Todos sabemos que estamos viviendo un momento muy complejo, muy difícil y esperamos que los constituyentes trabajen y nos entreguen una muy buena herramienta, una muy buena Constitución para que a nuestro país le siga yendo bien. El informe también respondió a la controversia que ha generado el eventual fin del bicameralismo. Para la Comisión de Venecia, la tendencia apunta más a reformar que suprimir la segunda Cámara y que el unicameralismo en países como Perú o Venezuela se asoció con una mayor concentración del poder. Si bien en países con menos de 15 millones de habitantes no se justificaría una segunda Cámara, se explicó que esta es clave para la representación de las regiones, más aún en un proceso de descentralización. En el marco del seminario, organizado por el Senado para analizar estas respuestas, hubo coincidencia en que los argumentos para suprimir una Cámara carecen de consistencia. Una segunda Cámara adecuadamente diseñada para desempeñar un papel importante en términos de representación territorial, el fortalecimiento de los sistemas democráticos, el respecto de los derechos de los pueblos indígenas. Además, un bicameralismo es también una garantía para los pesos y contrapesos propios de los sistemas presidencialistas. La Convención Constituyente ha sido muy incisiva en el reparto territorial del poder político y nos ha propuesto una nueva forma de Estado, el Estado regional, un Estado descentralizado políticamente. Voy a hablar claro, un Estado descentralizado políticamente requiere de una Cámara alta territorial. No puede hacer tabú la raza del esquema bicameral. El Senado ha jugado, me parece a mí, un rol de templanza muy importante y no logro encontrar ni en las actas de la discusión ni en lo que se expresa ante la opinión pública una buena razón para eliminar el Senado. La Comisión se pronunció además sobre los elementos claves para el sistema judicial, los derechos de propiedad, entre otros temas. De paso, señaló que modificar la papeleta del plebiscito de salida donde se deberá marcar apruebo o rechazo podría violar los principios de certidumbre legal. Poco recomendable es también una tercera vía, la que solo podría evaluarse en caso de un complejo escenario post-plebiscito.